¿Cuáles son las cartas de Namuno y Gardón? La existencia de la personalidad y él dice que tiene que matar a Namuno porque si él no existe, él no existirá como Dios ha hecho al hombre y si el hombre no existiera, Dios no existiría. Y esa filosofía aparece en el amigo Manso y en las cartas de Namuno y Gardón, que después han sido comentadas por otros investigadores cuando se descubrieron.